8 de la noche, 13 minutos. ¿Se puede definir lo que vimos como una ola de calor? Esto indica que sí, y lo interesante es que en 2015 las altas temperaturas van a estar ausentes. ¿Es así, Gabriela? Así es, Lourdes, Pablo, muy buenas noches. Las condiciones meteorológicas van a ser muchísimo mejores en el comienzo del 2015, pero tendremos que soportar todavía este calorón, porque se van a registrar temperaturas muy elevadas mañana martes. En el resto del país también se sitió esta ola de calor bastante intenso, especialmente en La Rioja, allí con una sensación térmica de 46 grados a las 17 horas. Muchísimo calor. En Mendoza, 42 grados la sensación térmica. En Chaco, 41 grados fue la sensación térmica y allí con tormentas de variada intensidad. En San Juan, 39 grados la temperatura real. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, llegamos a una sensación térmica de 36 grados 6 décimos, con una temperatura real de 33 grados 6 décimos. El cielo estuvo algo nublado y tanto calor va a traer como consecuencia algunas tormentas que ya se están registrando en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido dos avisos de alerta. Uno para el norte del litoral, también para la zona del norte del litoral, norte de Santa Fe. Las condiciones meteorológicas en toda esta región, este de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Comisiones, Corrientes, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, van a ser de tormentas, algunas bastante intensas. Y estas condiciones meteorológicas de mal tiempo van a persistir hasta el jueves primero del 2015. El primer día del 2015 con acumulados superiores a los 150 milímetros. Otra zona de inestabilidad que en estos momentos se están registrando tormentas muy fuertes es todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, el este de San Luis. Estas tormentas se están desplazando hacia el este, por lo tanto, en la zona sur de Santa Fe va a estar afectado por tormentas, algunas localmente muy fuertes. Y el mal tiempo llegará aquí también a la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el pronóstico nos está indicando que a partir de esta noche o madrugada del día martes tendremos la posibilidad de algunas tormentas en forma aislada. Luego el tiempo mejora en forma temporal y con ese mejoramiento tendremos nubosidad variable y no habrá cambio de masa de aire. Por lo tanto, seguirá el tiempo muy caluroso con máximas de hasta 35 grados. Con tanto calor, con tanta humedad, hacia la noche del día martes nuevamente la posibilidad de precipitaciones que se van a extender durante todo el día miércoles, pero recién el miércoles mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Por lo tanto, el último día del 2014 podemos tener ya buenas condiciones meteorológicas a la medianoche con cielo con nubosidad variable. El viento cambiará al sector sur y la buena noticia entonces es que descenderá bruscamente la temperatura con máximas de 27 grados. El jueves ya mejora el tiempo, 25 grados la temperatura máxima. ¿Y cómo sigue el tiempo? Teniendo en cuenta este fin de semana largo por delante, viernes, sábado y domingo, excelente tiempo. Con cielo con muy poca nubosidad y temperaturas muchísimo más agradables. Calorón entonces. Bueno, hasta el año que viene hay que soportarlo. Falta poquito. Falta poquito. Falta algunas horas. Suena fuerte, pero falta poco. Hacemos una pausa. Esto es Visión 7 Central. ¡Gracias! ¡Gracias!